ah buenas gentes como están buenas tardes la verdad que vamos a salir a la corrida ando medio a los japones ya se van a enterar porque dentro de poco se va a enterar por qué la verdad que es algo más que importante pero bueno independientemente de eso qué es lo que quiero hacer que quiero explicar ahora algo que me han llovido catalatas de consulta de esta actualización que se dio hoy que se dio a conocer hoy de chile que va a actualizar sus f16 ml y la preocupación de muchos suscriptores en varias redes sociales en la mayoría preguntando qué pasaba porque se perseguían tanto gente primero principal nosotros todavía no tenemos f16 como para que se persigan los chilenos y segundo que esta actualización que pretenden hacer sobre los f16 chile está está vista desde hace años atrás es más se pretendió hacer antes de la de la pandemia y por justamente por la pandemia se suspendió todo pero qué bueno que venga esta consulta porque está para aclarar justamente otra otro vaticinio mío que fue muy reticente fueron muy reticentes desde chile en aceptar lo que estaba diciendo algunos personajes en especial que hablaban de modificaciones a nivel viper radar a esa que iba por ahí y bueno uno veía los números sabía que esos números no daba para eso y bueno que hablé es tanto como ir a buscar el archivo como siempre a mí me soporta siempre el archivo vas y buscar lo que dije y digo siempre lo mismo no 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 cambio que hable que a modo personal la actualización era que iban a ser solamente los mlu y llevarlo a un estándar block 50 me quedé corto porque yo incluía en ese estándar la actualización del radar bueno parece que el radar no está incluido si va a ser actualizado en lo que respecta al sistema para ser a la par como siempre les comenté y le dije sostengo el 65 que tenía la argentina que pretende comprar la argentina es un block 50 sin el apg 6 en el apg 68 y la motorización después tiene los refuerzos tiene todo lo mismo bueno qué pasa acá bueno que esta actualización de chile va a ser al 66 un cierto los 36 aviones mlu bloque mlu de chile de la fach van a ser llevado eran 4.0 van a ser llevados a 6.6 por lo que martín de lo que martín de eeuu vamos hasta ahí van a ver por qué digo quiero aclarar eso lo que martín de eeuu porque los que pretende comprar argentina que todavía no compró son 65 entonces bueno van a ser superiores no tampoco es así porque el 65 europeo no es lo mismo que en la nomenclatura o la forma de llevar estos números no es lo mismo para ser reales el 65 europeo equivale a un 7 un type 7 un superior a 7 más arriba del 7 a eso equivale la actualización o sea que así y todo y no es para desmerecerlo porque ellos están hablando sobre un avión que están usándolo y actualizando estamos hablando sobre un hipotético y si en algún momento alguien se decide y compra los aviones aviones que no tenemos estos aviones 65 seguirían siendo más actualizados teniendo mejor sistema que igual radar apg de 66 que los mlu llevados 66 también se cae otro mito que siempre lo escuché sino que solamente estado en un sistema chile está autorizada a meterle mano que yo pueda hacer lo que quiera bueno resulta que esta actualización se va a hacer gran parte en eeuu en lo que martín eeuu y alguna parte no es cierto en chile entonces también se caen eso esas cosas que tiran y lamentablemente hay gente que de acá me lo pregunta argentinos que creen el relato de ciertos personajes que de defensa o de sistemas de armas entienden poco y nada yo no soy un especialista sabrán en este tema entiendo leo por lo menos me tomo la molestia de informarme entonces cerrando cómo es el tema quédense tranquilos primero chile se queda tranquilo porque nosotros no compramos nada no tenemos nada está la decisión no están ofertados si no están para comprar ese nivel con la marca si está todo bien pero no se ha comprado nada entonces no es diferente si lo actualiza o no lo actualiza en un futuro argentina los compra nos quedamos tranquilos que estas aeronaves estarán más actualizadas que que es esta actualización que le van a hacer estarán casi en sistemas a la par de un blog 50 disminuidos si lo comparas con el radar y con la motorización y ahí terminó todo así que gente espero haber sido claro aprovechando este tema de que ando a las corridas hoy sí a las 20 horas atento que tenemos un vivo especial festejando el cumpleaños de juancito y hablando de todo lo que pasó incluido esto en la semana así que gente atento porque también viene una una bomba que es lo que me tiene ocupado ahora así que nos estamos viendo